hola hola amigas amigos una vez más aquí con ustedes miren qué lindas plumas les traigo el día de hoy vamos a realizar estas hermosas plumas con foamy hechas así en forma de como de pompón si les gusta bueno pues vamos a hacerlas para realizar nuestras hermosas plumas vamos a ocupar el foamy que vayan a utilizar ustedes para su pluma vamos a utilizar un pedacito de blanco un pedacito de negro y un pedacito de rojo también vamos a ocupar nuestras tijeras vamos a ocupar un plumón negro vamos a ocupar una regla nuestro cúter una pluma pluma con la que vamos a decorar este con el pomponcito y vamos a utilizar ya sea que tengan un palito de madera un punzón o este por ejemplo yo tengo este gancho en el que nos va a ayudar a marcar nuestro foamy también nuestro silicón lo vamos a ocupar y pintura de esta o si no tienen pintura blanca textil este también puede ser este como sea corrector con el que utilizan para la para corregir en pluma y o puede ser de los plumones que se están utilizando ahorita de esos que son de pintura de acrílico bueno pues vamos a empezar para comenzar vamos a medir 7 centímetros de ancho de aquí 7 centímetros de aquí y yo voy a marcar los dos lados para poderlo cortar 7 centímetros y lo voy a cortar con un cúter y aquí tengo mi pedacito ya ese es el que vamos a ocupar para trabajar el pomponcito ahora aquí voy a volver a utilizar la regla y voy a marcar lo que es la mitad de los 7 centímetros de los 7 centímetros y voy a hacer un poquito más para acá uno y otro del otro lado así tres puntitos uno hacia arriba y otro hacia abajo lo mismo voy a hacer del otro lado y marco lo que es la mitad y hago uno más arriba y otro más abajo el del medio este del medio no lo vamos a ocupar lo que vamos a utilizar son los dos exteriores aquí ya no voy a utilizar mi pluma esta también puede servir como para marcar como les decía hace un momento yo voy a utilizar este gancho que tengo que está delgadito puede ser un punzón puede ser un palito que tenga así con punta también así puede marcarlo vamos a hacer primero el del exterior no calquen tan fuerte sí así nada más que se marca lo ven ahora voy a hacer el del otro exterior los dos de afuera somos los son los que estamos marcando voy a volverlo a hacer de este lado y marco ya teniendo esto quiero que observen aquí como se ven dos rayitas si lo ven bueno lo que vamos a hacer ahora con nuestras tijeras es que vamos a hacer los pelitos si estos cortes de nuestro pompón nos vamos a ir bien delgadito hasta llegar a la primera rayita de aquí no se pasen es hasta la primera rayita aquí vamos a ir marcando hasta la primera rayita todo todo traten de hacerlo lo más delgadito que puedan y tengan mucha paciencia porque esto pues lleva un poquito de tiempo nada más en lo que terminan de hacer todos los cortes todo 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 miren observen yo no me estoy pasando de aquí de esta rayita acá está la otra rayita esta es para el corte del que vamos a hacer del otro lado aquí estamos haciendo esta de aquí y no me voy a pasar no me paso llego hasta el límite en donde está esa rayita así voy a terminar todo este lado y después me voy a ir acá y voy a hacer exactamente lo mismo voy a ir cortando hasta llegar a la rayita pero no a la de arriba sino a la que le toca de este lado de acá si por eso hicimos dos rayitas dos marcas y vamos a ir cortando hasta el límite así hasta donde está esa rayita no nos debemos de pasar porque entonces se va a cortar todo el pedazo de la del foamy ya que se corta de arriba se corta de abajo entonces si me paso pues se va a cortar todo y vamos a hacer un un corte que se va a hacer pequeñito nuestro nuestro foamy bueno voy a seguir aquí recortando nada más para que vean como tengo que estar haciendo con mucho cuidado pueden hacerlo este así bien finitito o si ustedes lo quieren hacer grueso bueno pues ustedes este como ustedes decidan a mí me gusta que esté bien cortito que estén delgaditos porque se ve más bonito más peludito pero eso esa lección de ustedes como siempre les digo usen su imaginación dejen volar todo lo que quieran ponerle a las cosas porque eso es lo bonito hacer las cosas a nuestro gusto y echar la imaginación a volar y que si le puedo poner esto y que si le puedo poner lo otro miren este me quedó algo gruesecito yo lo voy a cortar un poquito más así voy a terminar de recortar los dos lados y ahorita nos vemos miren aquí ya terminé de recortar los dos lados miren vean cómo se ve ahora vamos a ir pegando con nuestro silicón aquí por el centro mucho cuidado porque quema mucho y vamos a ir dándole vueltas mucho cuidadito así hay que procurar que quede centrado para que no quede tan disparejo acá de los lados salen por eso también marcamos también esa ayuda es de mucha ayuda es a esas líneas que marcamos porque nos ayuda a ver dónde está el centro vamos a ir poniéndole silicón y girando 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 para hacer todo el rollito tengan cuidado porque de verdad que quema y después dejan unas marcas tremendas este silicón más cuando trabajamos el silicón caliente bueno aquí ya estoy terminando de dar toda la vuelta así voy a esperar a que se que un poquito así si queda un poquito disparejo tranquilos no pasa nada así déjenlo bien en yo por ejemplo no le corte a mí me gusta que se vea así disparejo se me hace que se ve bonito sí pero recuerden que siempre es al gusto de ustedes a su elección ustedes háganlo como ustedes deseen para eso de eso se trata de que ustedes hagan sus propias creaciones esto que nosotros hacemos son ideas de este a ustedes se pueden apoyar de lo que uno hace y ya ustedes lo pueden mejorar lo pueden hacer de otra manera ustedes usen la imaginación bueno nos vamos a ir ahora aquí al centro voy a meter mi dedo y voy a empujar hacia abajo hacia abajo así lo mismo voy a hacer del otro lado me voy a meter aquí en el centro y voy a empujar hacia abajo así de esta manera voy a ir acomodando poco a poco y aquí voy a volver a poner silicón voy a procurar poner la mitad y voy a ir apretando tengan cuidado porque aquí es cuando ya se pueden ir quemando así porque se sale entre las rayitas entre los pelitos tengan mucho cuidado y tengan paciencia porque aquí sí tienen que esperar a que seque el silicón también miren hay que cuidar que no se salga mucho porque mancha el silicón los pelitos que están afuera así así tengan mucho cuidado nos vamos a ir a la otra parte y le ponemos silicón también voy a esperar a que seque un poquito a que enfríe para no quemarme tanto y voy a apretar así hacia abajo así que tratar de retirar el silicón que se sale así chicas chicos miren así ya tenemos aquí el pomponcito aplastado ahora vamos a decorarlo esto aquí es como siempre les comento a usar la imaginación yo voy a hacerlo con foamy si pues ya que estoy haciendo mi pomponcito de foamy por eso lo voy a decorar con foamy sin embargo ustedes pueden comprar este ojitos de esos movibles pueden hacer este de los ojitos esos que son de calcomanía lo que ustedes gusten es para eso que ustedes usen y o echen volar su imaginación voy a cortar un pedacito de foamy blanco así lo voy a doblar así de esta manera y voy a marcar a cortar así los ojitos así veo vuelvo a cortar aquí porque me quedaron como muy abiertos de aquí lo vuelvo a revisar y ahora sí ya me gusta ahora le voy a poner silicón y los voy a pegar así 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 tengan mucho cuidado recuerden con cuidado antes de ponerle la naricita voy a hacer la parte de atrás donde van a donde va a ir la pluma así voy a agarrar del color que hice mi pompón voy a cortar un cuadrito del tamaño que envuelva la pluma aquí más o menos corto el cuadrito así así y ahora lo que voy a hacer es hacer también pelitos así sin terminar hasta arriba así hay que dejarle un espacio así voy a poner silicón aquí a mi pompón en la parte de atrás veo dónde está te voy a acomodar este veo que están aquí los ojos entonces lo volteo así y aquí es donde voy a poner para colocar mi pluma primero colocó la pluma lo volteo para ver si está centrada y ahora voy a ponerle silicón a este que está aquí voy a echarle aire y lo voy a pegar aquí así de esta manera lo voy a apretar así apretando así para que se abra un poquito estos pelitos que formen parte del pompón citó así si traten de no poner mucho silicón para que no se salga miren este ya me quedo aquí algo pegostioso pero bueno pero ahí quedó y voy a darle la vuelta y acá está mi monito ahora voy a hacer la naricita voy a agarrar un pedacito de foamy rojo voy a cortar un cuadrito no muy grande y voy a hacer un círculo un círculo aquí me queda un poquito chiquito así ahí está le voy a poner silicón y lo voy a pegar tratando de que pegue este pelito que se salió para que ya no se levante tanto así ahora con el foamy negro también voy a cortar un pedacito así medio larguito un cuadrado así un rectángulo más bien y voy a cortar para hacer la boquita así voy a hacer así miren quiero que vean aquí yo hice este que hice toda la boquita o pueden hacer la pura sonrisa así voy a tratar de hacer la sonrisa así le voy a ir por aquí y voy a ir cortando así listo si me quedo muy grueso aunque se ve bien a ver si se ve bien lo voy a pegar aquí listo acomodenlo y ahora vamos a poner con nuestro plumón negro los ojos aquí el centro del ojo y el otro lado y el otro lado y ya el último detalle con la pintura textil blanca que también puede ser como les comentaba un corrector o si tienen de esos plumones que son plumones de pintura textil esos también son muy buenos para hacer estos detalles que nada más vamos a hacer aquí un puntito otro puntito aquí así así un puntito traten de hacerlo más o menos circular ahora vamos a hacer uno más pequeñito a penita si tocamos aquí abajo así y aquí yo le pongo así una rayita y listo y listo ya tenemos aquí nuestra pluma decorada con este pompón de foamy y que tiene una carita ustedes lo pueden hacer a su gusto como ustedes deseen ya como siempre les comento chicas chicos usen su imaginación y haganlo como ustedes les guste como más les apetezca o les les agrade sus creaciones si les gusta espero su like chicas chicos también les dejo les recuerdo que en la cajita de descripciones ahí en youtube espero para que me manden sus comentarios sugerencias algún saludo lo que ustedes desean así como también mi correo en la descripción del video abajo también está ahí mi correo para que me manden fotos de las creaciones que ustedes vayan haciendo anímense chicas chicos y los espero en el próximo video hasta la próxima adiós adiós